Hola, soy Bash, y hola amigos, y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo nuevo preguntas y respuestas del manga de Jujutsu Kaisen. Así es, como todos sabrán, esta semana no tenemos manga, pero como siempre, para esta historia, tenemos una gran cantidad de preguntas interesantes. Y bueno, en este video estaremos respondiendo algunas de ellas, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, la primera pregunta es dejada por Mikeleo75, que nos dice, hola Pokedra. Número 1. ¿Crees que aún tenemos esperanza del regreso de Goujo? Siento que el autor dejó muchas pistas para su regreso, pero cada capítulo que sale me hace perder la esperanza. Así es, Mike, honestamente yo también estoy preocupado por esa situación, ya que como lo mencionas, cada vez que avanza más la historia, el regreso de Satoru Goujo se ve más complicado. Aunque como yo lo mencioné en otras ocasiones, honestamente veía algo difícil que Satoru tuviera su revancha contra Sukuna. Lo que directamente yo veía más probable es que Satoru Goujo regresara para enfrentar a la Maldición Suprema. Así que por ahora, esa es mi teoría. Es decir, de alguna manera, Sukuna logrará despertar a la Maldición Suprema, y ahí es donde Satoru Goujo tendría que aparecer, ya que directamente no habría nadie capaz de enfrentarlas si es que Satoru Goujo no regresa. Aunque también debemos reconocer que no esperaba que Yuta enfrentara a Sukuna, por lo que cualquier cosa puede pasar con Goujo. De cualquier manera, hasta que no se acabe el manga, no hay que perder la fe con Goujo. Y bueno, ahora sí, pasando con la segunda pregunta, nos dice... Sukuna cortó a Yuji y a Yuta con la misma técnica que acabó con Goujo. ¿Crees que debido al desgaste, esta segunda vez no fue lo suficientemente fuerte como para mandar al aeropuerto a nuestros gallos? Sin duda alguna, esto que comentas tendría mucho sentido, ya que se nos estaba recalcando que Sukuna se encontraba extremadamente débil. Por lo que por obvias razones, el corte con el que atacó a Yuji, Rika y Yuta, tendría que ser mucho más débil que el que atacó a Goujo y los demás. Por lo que tenemos que tener algo de fe. Aunque también, algo que tengo que mencionar es que directamente en la escena del corte, se observa que Yuta fue completamente atravesado por este corte. Así que creo que más que nada tendríamos que tener un poco de fe en la habilidad de la técnica inversa de Yuta. Comento solo el caso de Yuta, ya que a mi parecer, tanto Rika como Itadori parecen un poco más completos. O al menos no alcanzo a ver una viñeta en donde se confirme que ellos también fueron cortados completamente. Pero de cualquier manera, yo sí espero que Yuta regrese. Ya que no me hace tanto sentido que un Sukuna extremadamente debilitado y probablemente con menos energía maldita que Yuta, fuera capaz de derribarlo de esa manera. Pero bueno, pasando con la tercera pregunta, ahora nos dice... ¿Crees que el corte que corta el mundo de Sukuna sería capaz de cortar a Saitama? Y bueno, esto de los cruces de universos honestamente siempre es un poco complicado. Ya que hay que respetar las leyes de cada universo. Aunque particularmente yo creo que esto no sería posible. Es decir, ya hemos visto a Saitama mostrar un nivel planetario. Además de que su resistencia hasta ahora sigue siendo infinita. La verdad es que de acuerdo al universo de One Punch Man, de alguna manera Saitama siempre logra imponerse a cualquier clase de ataque que se le lance. Incluso desafiando las leyes de la física. Por lo que desde esta perspectiva creo que Saitama no podría ser cortado. Aunque obviamente basándonos en las leyes del universo de Jujutsu Kaisen. Si este corte lo corta absolutamente todo, técnicamente también tendría que cortar a Saitama. Particularmente yo sería Team Saitama. Pero como mencioné, tal vez la respuesta sería depende de quien escriba la historia. Si Jeje la está escribiendo, probablemente Sukuna corte a Saitama. Pero si la escribe One, probablemente Saitama rechace ese corte como si nada. De cualquier manera, una interesante pregunta. Y bueno, ahora pasamos con la segunda pregunta. Que es de KevMicro99 y nos dice. Hola Pokedra, tengo dos preguntas. ¿Crees que nos dejarán en suspenso y la historia se mueva la pelea de Hakari contra Uraume? La verdad es que llevo esperando este cambio desde hace mucho tiempo. Creí que pasaría después de la llegada de Yuta. Aunque esto no fue así. Particularmente supongo que Jeje está esperando el momento correcto. Ya que a mi parecer, ya sea Hakari o Uraume quien obtenga la victoria. Podría llegar a ser importante en la batalla principal. Ya sea que Hakari llegue a reforzar a Maki. O por otro lado, por qué no, Uraume también con la victoria llegue a salvar a Sukuna. Tal vez transformándose en el arma final de Sukuna. Esta lanza de la que hemos hablado tanto tiempo. Por lo que sin duda alguna podría ser un buen momento para cambiar de escenario. Y mostrarnos finalmente quién de estos dos será el ganador. Pero como dije con Jeje no se sabe. Yo esperaba este cambio de escenario desde hace mucho. Creo que ya llevamos muchos capítulos sin ver cómo terminó la pelea. De cualquier manera, pasando con la segunda pregunta de Kep nos dice. ¿Crees que Sukuna haga uso de una vez por todas de la caja negra en contra de Maki? Y bueno, esta pregunta sin duda alguna me llama la atención. Ya que sabemos que Sukuna estaba guardando una técnica secreta que hasta el momento no ha sido utilizada. Y mientras la siga teniendo sabemos que cualquier personaje corre peligro. Particularmente yo creí que la de escenario contra Yuta, Itador y Rika. Era el momento ideal y perfecto para sacar esta técnica secreta. Pero Jeje se las arregló para que no fuera necesario. La verdad es que yo estoy muy en contra de esto. Pero bueno, regresando a la pregunta. Supongo que si de alguna manera Maki tendría que ser capaz de obligarlo a sacar esta técnica secreta. Ya que tal vez Maki de alguna forma sea capaz de anular completamente los cortes de Sukuna. Como lo hará no tengo la menor idea. Pero podría ser así. O por otro lado también hablando precisamente de la llegada de Hakari. Y tal vez que este sea completamente inmune a los cortes de Sukuna al tener super regeneración. Tal vez Sukuna se vea obligado a usar otra de sus técnicas contra Hakari. Creo que sin duda alguna esa podría ser otra posibilidad. Pero honestamente estoy teniendo muchas dudas de en que momento Sukuna utilizará su técnica secreta. Ya que particularmente creo que ya se ha visto contra las cuerdas en varios momentos. Aunque Sukuna sigue saliendo adelante. De cualquier manera ahora pasamos con la tercera pregunta que es de Cristóbal Taiba y nos dice. Hola dioses esperando que estén bien tengo dos preguntas. Número uno. ¿Por qué Sukuna aún no usa la flecha de fuego? ¿La usará próximamente? Y bueno es precisamente de lo que estábamos hablando. La flecha de fuego. De hecho una de las teorías que más me gusta y hasta el momento creo que empieza a cobrar sentido por el hecho de que Sukuna no la usa. Es directamente que esta flecha de fuego siempre perteneció a Itadori. Estoy consciente que algunos comentan que en el fanbook de Jujutsu Kaisen se menciona que esta técnica pertenece a Sukuna. Aunque dudo mucho que en un fanbook se revele parte de la trama principal de la historia. Por lo que no estoy seguro de que ese dato sea 100% fiable. De cualquier manera también la razón por la que creo que esta flecha de fuego podría ser del propio Itadori. Es decir su técnica original. Es porque se supone que Yuta copió la técnica de Sukuna. Además de que hay que recordar que él se comió el dedo de Sukuna que tenían guardado. Por lo que técnicamente Yuta también entrenó con esta técnica. A mi parecer él tenía que haber descubierto si es que esta técnica tenía algo más. Como por ejemplo la flecha de fuego. Por lo que gracias a este copiado de Yuta prácticamente podríamos estar descartando que la flecha de fuego fuera directamente la técnica de Sukuna. Tal vez podría ser alguna otra habilidad especial que él tiene. Pero relacionada con su técnica de cortes a mi parecer no debería ser así. Ya que Yuta debería haberlo descubierto. Así que una de mis opciones es que como dije esta sea la técnica original de Itadori. Y obviamente Itadori nunca lo supo porque no sabía cómo usar su técnica. Mientras que como sabemos Sukuna si puede sacar el máximo potencial. Aunque también está otra de que Hege invente alguna manera. Con la que Sukuna también puede guardar técnicas malditas en su cerebro que no sean particularmente suyas. No sé si esto sea posible. Pero así como Sukuna tenía cuatro brazos y dos bocas. Tal vez en su caja negra tiene un almacén de técnicas malditas. Y su cerebro tenga esta capacidad. Debido a esto posiblemente la razón por la que no ha usado esta técnica. Es por el daño que recibió en su cerebro por la pelea contra Satoru Goujo. Honestamente esto todavía sigue siendo un misterio. Y bueno pasando con la segunda pregunta de Cristóbal nos dice. ¿Por qué aún no ha regresado Todo? El best of brother podría llegar a ser de suporte a esta batalla con Sukuna. Saludos desde Chile y muchos saludos. Directamente creo que la razón por la que Todo no participa en esta batalla. Es porque como sabemos después de su batalla contra Mahito. Este perdió su técnica maldita. Así que básicamente podríamos decir que fue nerfeado demasiado. Pero directamente si él todavía puede usar energía maldita. Honestamente yo creo que Todo podría ser de gran ayuda en este momento de la batalla. Ya que sin duda alguna a pesar de que le quite su técnica. Él seguiría siendo un gran peleador. Por otro lado también está la propuesta de curar a Todo. El único problema y que muchos comentan y honestamente podría tener sentido. Es que directamente Todo fue dañado en su alma. Y es por eso que no podrá recuperar su técnica maldita. Ni tampoco recuperar su brazo. De esta manera se requeriría de que alguien sea capaz de curar el alma de una persona. Para así recuperar a la vez a Todo. Directamente el único personaje que vería con esta capacidad de curar el alma de otra persona. Sería el mismísimo Itadori. Ya que sabemos que es un personaje que tiene muchísima comprensión del alma. Tanto suya como de otras personas. Además de que como recordaremos. Él tiene técnica inversa. Por lo que con este combo tal vez podría ayudar a Todo. Imagínense que tal vez Itadori cambia de cuerpo con Todo. Y mientras se encuentra en su cuerpo. Comienza a curarse con técnica inversa. No sé si esto sea posible. Pero honestamente sería una idea interesante. Tal vez de alguna manera finalmente podamos ver a los hermanos de Itadori llegar al campo de batalla. Me encantaría ver pelear a Yuji junto a Shoso y Todo. Creo que sería un escenario realmente espectacular. Pero bueno continuamos ahora con la cuarta pregunta. Que es de Santiago Carmona y nos dice. Hola Pokedra esta es una teoría. Número 1. ¿Cómo logrará Itadori salvar el alma de Megumi? Si ya no tiene motivos para seguir viviendo. Podría decirle que si no detiene a su cuna las muertes de Sumiki y Goujo serían en vano. Y con ese pequeño motivo despierte. Separe sus cuerpos y así Megumi busque su venganza en contra de su cuna. Y la verdad es que lo que comenta Santiago es una buena motivación. La venganza siempre es buena para tomar fuerza. Creo que uno de los principales motivantes de muchos personajes que pierden todo de su vida es la venganza. Por lo que esa podría ser una de las razones por las que Megumi llega a levantarse. Es decir restregarle a Megumi en la cara si va a permitir que su cuna le arrebate todo lo que él tiene. Sin antes hacerlo sufrir. Creo que eso podría ayudar al despertar de Megumi. Pero honestamente no estoy muy seguro cual sea el camino que se tome para despertar a Megumi. Obviamente como ya lo dije podríamos tomar el lado emocional con Joji dando un discurso. Tal vez sea el regreso de Novara. Pero sin duda alguna la venganza siempre es una opción. Y es algo que podría ayudar a levantar a Megumi. Y bueno pasando ahora con la quinta pregunta. José Montoya Viera nos dice. Saludos Poké. ¿Crees que Maki consiga la lanza de cielo invertida y así poder convertir los cortes de su cuna? Y por otro lado creo que aún veremos a Itador y a Yuta ayudando a Maki. Ya que ninguno de los dos gastaron por completo su energía maldita. Es posible que se recuperen con el ritual inverso para no dejar a Maki sola. Y bueno respondiendo primeramente esta pregunta. La verdad es que me encantaría que Maki de alguna forma portara esa arma. Como sabemos hasta el momento estaba completamente desaparecida. Pero hay que recordar que gracias a que se quería la liberación de Satoru Goujo. Es posible que algún personaje haya intentado buscarla. Y si a final de cuentas esto se logró o el mismo Goujo les comentó donde se encontraba. Pues tal vez a final de cuentas si se pudo recuperar. Y Maki llegue a utilizarla en esta batalla. Ya que directamente tal vez con esta lanza incluso podrías llegar a bloquear los cortes que cortan el mundo. Ya que estaría neutralizando la técnica. Y gracias a esta arma probablemente ahora si su cuna se vea forzado a usar su técnica principal. Por otro lado creo que como tú comentas veo muy difícil un mano a mano de Maki contra su cuna. Probablemente lo veamos en las primeras viñetas. Pero posteriormente alguien tiene que llegar a ayudar. Particularmente el versus de Itadori y Maki contra su cuna me quedó bastante pendiente. Y creo que también es uno de los que podríamos ver en un principio. Ya que como dije creo que Itadori es el que mejor tanquea los cortes. Además de que parece que no fue tan dañado. Y probablemente Yuta regrese un poco después. Pero yo también tengo fe en que ambos van a regresar. De cualquier manera creo que es el momento de Maki. Y vamos a ver si tiene el potencial para hacer sufrir un poco a su cuna. Por otro lado José también nos comenta. Porque también creo que aún nos falta ver el dominio del ritual de manipulación de sangre. Ya que es el único dominio de los tres clanes que aún no se han mostrado. Y creo que ese será Itadori. Y bueno que te puedo decir. La verdad es que esta teoría me llama muchísimo la atención. Yo disfrutaría demasiado ver a Itadori expandir su dominio. Ahora que si es lógico honestamente podría ser. Ya que estamos viendo actualmente a Itadori usar una técnica muy avanzada. Como lo es la técnica inversa. Por lo que es probable que todavía se estén guardando algunos aspectos de su entrenamiento. Hay que decir que claramente el dominio es una de las técnicas más avanzadas que hay. Pero el ritual inverso también lo es. Es decir hay algunos hechiceros que tienen dominio. Pero no tienen técnica inversa. Y viceversa. Por lo que el potencial está ahí. Aunque particularmente si me parecería un poco descarado que Yuji pueda expandir su dominio sin ningún problema. Creo que lo que si podríamos llegar a ver es que nos mostrara una expansión de dominio incompleta. Tal vez como lo hizo Megumi en su momento. Debido a que al no poder controlar bien las barreras. Tal vez tenga que ir a algún lugar cerrado para ahí expandir su dominio. Y utilizar el contorno de este lugar como barrera. Y claramente de esta manera podríamos ver lo que tiene que ofrecer el dominio de Yuji. Pero claramente ahora que ya tiene una técnica maldita confirmada como lo es la manipulación de sangre. El dominio de Itadori ya tiene una razón de ser. Y honestamente también me gustaría mucho ver este dominio. Aunque también te digo que no es estrictamente necesario que se nos muestre el dominio de alguien. Porque hemos quedado con algunos pendientes. Aunque obviamente a la hora de hablar de Itadori podría ser diferente. A mi personalmente si me gustaría verlo. Ya estoy esperando que aparezca ese ring de boxeo. Pero bueno ahora pasamos con la sexta pregunta. Que es de Pablo Peralta y nos dice. Hola Pokédra God mi pregunta es. ¿Crees que Yuta con los 5 minutos de Rika puede hacer alguna técnica muy potente como el púrpura. O el corte que corta el mundo saludos. Y bueno esta pregunta es muy interesante. En primera instancia porque nos confirma algo que todavía nos falta ver de Yuta. Es decir una Rika despertada con el ojo abierto. Ya que sabemos que Rika había logrado esta nueva evolución. Y a final de cuentas no la ha mostrado en esta pelea contra Sukuna. Por lo que si o si tendría que mostrarla. Yo creo que Rika tiene que pelear a su máximo poder. Por otro lado ¿Cuál es el potencial que Yuta podría alcanzar con este nuevo power up? Honestamente el púrpura se sigue viendo difícil sin los 6 ojos. Aunque como yo comenté creo que una de las sorpresas que tendría Yuta en contra de Sukuna. Es que de alguna manera el podría dominar el infinito. Así que el púrpura es bastante probable. Pero por otro lado también me gusta la idea de que pueda llegar a replicar el corte que corta el mundo. Ya que Yuta actualmente ha copiado la técnica de Sukuna. Además de que ya presenció este corte supremo sabiendo que se activa mediante los cánticos. Por lo que también sería bastante probable que de alguna manera Yuta pudiera replicar este ataque final. Obviamente sería muy interesante que tal vez si Yuta está muy herido. A final de cuentas solo pueda soltar este ataque para debilitar aún más a Sukuna. Creo que sería un momento bastante interesante. Pero creo que Yuta tiene el potencial de hacer algo más. Y honestamente esta opción me parece muy lógica. Pero bueno pasando ahora con la séptima pregunta de Robinson Baena nos dice. Hola Pokedra mi pregunta es. ¿Acaso Itadori entrenó en una especie de dominio mejorado del luchador de sumo? Porque es la única forma que haya podido mejorar tanto en tan poco tiempo. Y recuerdo que ese dominio es una habitación del tiempo en miniatura. Y bueno la verdad es que esta es una de las teorías que yo mencioné anteriormente. No específicamente con el luchador de sumo pero algo así. Ya que como tú lo mencionas este dominio específicamente funciona para agilizar el entrenamiento. Ya que se nos mencionó que en un minuto prácticamente Maki y el sumo pudieron tener como mil combates. Así que si este efecto del dominio del sumo pudiera aplicarse en otro dominio más extenso. Como por ejemplo el de Satoru Gojo o incluso el del propio luchador de sumo. Tal vez podrían utilizar este lugar para entrenar y así avanzar en sus habilidades mucho más rápido. Creo que sin duda alguna esta es una opción bastante lógica. Ya que también hay que recordar las palabras de Yuta. El cual mencionó que hicieron trampa y posiblemente a esto se refiera. Y la verdad es que ya tomando en cuenta la referencia del luchador de sumo sabemos que esto es posible. Así que sin duda alguna podría ser una opción muy lógica para explicar cómo es que todos avanzaron tanto. Ya que el propio Tsukuna menciona que incluso todos los hechiceros han mejorado mucho en sus habilidades. Pero bueno ahora pasamos con la octava pregunta que es de Eric González y nos dice. Hola Pokedra, veo que Tsukuna ya debe tener tiempo contando con Megumi. Creo que tarde o temprano Jeje lo salvará. Mi pregunta es ¿Crees que en vez de revivir la maldición suprema su cuna se vea acorralado a usar a Tenjen y fusionarse con él? O en otro caso Uraume pierda con Hakari y en medio de su derrota use su cuerpo para poseer los saludos. Y bueno esta pregunta es muy interesante ya que creo que de una u otra forma Jeje va a liberar a la maldición suprema. Aunque no estoy seguro si se cumple la restricción al pie de la letra. Es decir que mueran todos los jugadores de los juegos de la muerte. Por lo que yo creo que de alguna manera Tsukuna podría sacarle provecho a Tenjen. Como lo mencionas esta sería una posibilidad interesante. Tal vez si Megumi finalmente se libera del control de Tsukuna. Este pueda tomar el cuerpo de Tenjen o fusionarse con él para así obtener parte del poder de la maldición suprema. O por otro lado como lo mencionas al necesitar de un recipiente. Uraume se sacrifique o de su cuerpo a Tsukuna para que lo use a voluntad. Sin duda alguna serían dos formas de salvar a Tsukuna y a la vez a Megumi. La verdad es que sigo viendo esto bastante probable. Pero bueno vamos a ver que es lo que ocurre. Ya que tampoco descarto la posibilidad de que Tsukuna termine matando a todos con su dominio. Y ahora si pasamos con la novena pregunta que es de LinkX y nos dice. Una pregunta. Tsukuna podría usar el dominio de Megumi de forma completa contra Itadori y Maki. Y bueno la verdad es que este es un aspecto que ha quedado pendiente. Y es que muchos quieren ver el dominio de Megumi al 100%. La verdad es que creo que hay dos posibilidades en cuanto a esto. Como tú lo mencionas que de alguna manera Tsukuna al apoderarse completamente del cuerpo y alma de Megumi. Pueda ahora también utilizar su dominio. Tal vez al no poder recuperar el suyo de alguna manera el de Megumi si pueda usarlo. Y por otro lado también está la opción positiva. Que de alguna forma Megumi al liberarse haya obtenido control total sobre su dominio. Tal vez aprendiendo de cómo Tsukuna usa su poder. O por otro lado también al estar sumergido tanto tiempo en la oscuridad. Él haya aprendido cómo funciona todo esto. De cualquier manera si veo muy probable que lleguemos a ver el dominio de Megumi al 100%. Creo que sería un escenario bastante interesante. Ahora si se usa en contra de Itadori y Maki creo que sería una completa locura. Ya que no sé si ellos pudieran oponerse principalmente a Itadori. Ya que hay que recordar que Maki directamente si no quiere entrar no puede ser atrapada por un dominio. Aunque creo que la única manera en la que podrían seguirla. Es básicamente que Tsukuna obligue a los Chikigamis a perseguirla. Pero de cualquier manera sin duda alguna podría ser una situación muy interesante. Sobre todo para cambiar el estilo de combate que hemos visto hasta ahora. Y bueno ahora si pasamos con la última pregunta que nos dice. Yuta pudo haber intervenido cuando Goujo se quedó sin dominio contra Tsukuna. Una expansión de dominio que no afecte a Goujo. Y el golpe seguro para esas bestias y Tsukuna. Tendría que hacer la canasta esa y pasar a su forma verdadera para mantenerla. Mientras tiene sus otros dos brazos libres. Ese dominio hubiera acabado con Mahoraga y el counter de Goujo. Y bueno la verdad es que ahora ya con la perspectiva de cómo funciona el dominio de Yuta. Yo también creo que habría sido una excelente opción. Es decir en el momento en el que se confirma que Tsukuna no puede utilizar su dominio. Que Yuta llegara para atraparlos a todos. Como lo mencionas una de las virtudes más interesantes del dominio de Yuta. Es que puede elegir a quien impacta con su golpe seguro y a quien no. Por lo que básicamente Mahoraga y Ajito habrían sido exterminados prácticamente al instante. Siendo Tsukuna el único que quedara en el campo de batalla. Tal vez como lo mencionas con su forma verdadera. Mientras que Satoru, Yuta y Rika pelearían juntos contra Tsukuna. Un aspecto importante también a recordar es que ya sin Mahoraga para ese momento. Tsukuna no podría haberse adaptado al infinito de Satoru Goujo. Por lo que tendría la ventaja total. Y Mahoraga ya habría sido exterminado. Honestamente sé que gracias al poder del guión de alguna manera tal vez Tsukuna podría librarse. Pero creo que esa era una opción bastante viable. Y a mi parecer se han dejado ir bastantes oportunidades importantes de derrotar a Tsukuna. Como por ejemplo el hecho de que Yuta no llegara a pelear junto con Higuruma. Ya que sin duda alguna pienso que a este hechicero se le dejó completamente vendido sin ningún refuerzo. Pero si hubiera peleado junto a Yuta las cosas podrían haber sido muy diferentes. Estoy consciente que Satoru Goujo no pelea su máximo potencial con un compañero. Pero viendo como estaban las cosas. Honestamente creo que Yuta habría sido más una ventaja que una desventaja. Pero bueno déjenme ustedes en los comentarios que piensan. Realmente no habría sido buena idea que Yuta llegara justo cuando Tsukuna ya no podía usar su dominio. Déjenme su opinión en los comentarios. Y ahora sí antes de despedirme. Quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Repo Vendeta Hue, Joshua, River, Imaginario, Mariano, Manuel, Alexis, Víctor, Onassis, Bruce Reb, Glover, Luis, Santiago, Abel, De Pucnik, Patrick, Evil, Brando, Goga, Gabriel, Tendrer, Yoquillo, Juan, Roger, Juan, Ángel, Sebastián, Yampul, Alex, Cardinal, José, Everett, Chado, Numa, Marlon, Fabián, Abraham, El Gordo, José, Tres, Ferro, Steins, Arturo, Miznaty, Sergio, Ángel, Jonathan, Black, Johnny, Mr. Diego, Manuel, Gabriel, Kaos, Ricky, Manuel, Glove, Master, Almonía, Alodis, Alejandra, Dos, David, Chris, Jaime, Xi, Kenny, Facundo, Taliban, Fabricio, Luis, Sebastián, Diego, Sae, Miguel, Leonardo, Palmaras, Dylan, Alex, Luis Pínic, Sebastián, Junko, Edward, Germán, Rapa, Kali, Jorge, Juan, Alexis, Eli, Loki, Fabián, Genario, Ricardo, Ale, Mr. Pip, Desk, Miguel, Inigot, Andrés, Titán, Infremo, Alejandro, Christopher, Ralph, Elvis, Mark, David, Josué, Heidi, Cristian, Diego, Manuel, Laixas, Ilón, Reiner, Emiliano, Jesse, Isagel, Johal, Duhal, Zapo, Pablo, Sasu, Víctor, Miracledo, Henry, Dick, Jotem, Sniff, Leidan, Axel, De Soules, Zonday, Juan, Jorge, Padimir, Elo, Tatuqui, Aaron, Geraldo, Daniel, Annie, Hello, Neon, Cristian, Steven, Marcos, Papatico, Cami, Mario, Red, FK, Jäger, Oliver, Mario, José, Luis, Alan, Kevin, Jason, Chiquitín, Joyce, Apolion, Esmad, Tawada, Jay, Mr. Yoshi, Joel, Campos, Pedro, Cristian, MC, César, Jorge, Rafael, Frankie, Oreowa, Ángel, Allison, Joshua, Nicolás, Sebastián, Mas, Esten, Marcos, Salinas, Vermouth, Aro, Luis, Jade, A.L., Jorge, Mario Bros, Jeffrey, Gael, Dr. Cocodilo, Diego, Femson, Anu, Tadeo, Pua, Estrella, Juan, Misael, C. Rubén, Kenny, Mr. T. Wens, Ángel, Rolón, Sky Blue, Walter, Arthur, Bronos, Héctor, López, Pepe, Noctis, Fabio, José, Santi, Ronnie, José, Néstor, Ramírez, Sergio, Jorge, Ángel, Bot, Lluvia, Darklight, N Stab, Danmas, Stude, Yumiño, Adriana, Diego, Sergio, Oluwiam, Edwin, Danair, Alex, Carlos, Caleb, Bernabacu, Edwin, Renato, José, Cristian, Sinue, Piero, Carlos, Jesús, Juanfe, Eric, Carter, Johnny, Freddy, Chismes, Carlos, Abraham, Julian, José, Ciber, Rob, Max, Demon, Pablo, Carlos, En efecto, Cine, Matías, Flores, Edu, Sabe, Contra, De Jorma, Peter, Dave, Juan Manuel, Kobe, Jeremy, Vortex, Camilo, Julio, Valencia, R3, Iker, Amédicto, Lumin, Eduardo, Mauricio, Brick, Kingy, Empadaman, Helter, Andros, Paulo, Antonio, Jaden, Papitas, Wilmer, Itaes, Manibel, Luxta, Chris, Marco, Leandro, Gerson, Rubén, Tener Javier, Schipel, N26, Silberto, Carlos, Luis, Alex, Ronaldo, Carlos, Jerson, Manchas, Francis, Conmigo, Eduardo, Prueba 5, Frank, Aaron, Innova, Pao, KN, Chris, Yoshi, Funtime, Lord, Mateo, Reisel, Fabricio, Caillo, Edward, Patrick, Wilmer, Carlos, Arias, Franco, Juan, José, David, Sandoval, Eren, Fack, Juan, Bardas, Jean, Carlos, Rey, Alejandro, Alexis, Jenner, Jorge, Eli, Lancer, Plus, G, Prestige, Kevin, Jolly, Sebastián, Roots, B, OVNI, Calabozos, Ishikawa, Patata, Yuta, Frank, Garza, Rodolfo, Brian, Juan, Osa, Diego, Bryce, Madel, Flycat, Roberto, Carlos, Kevin, José, Elmer, Kizai, Jumpex, Alex, R Patricio, Cintia, Islo, Walking, Goss, Laina, Saúl, Bonilla, Darío, Rodríguez, Juaz, Juaz, Felipe, Mauro, Charles, Kenneth, José, Eric, Erfus, Izana, Vortex, Gabo, BL, Mirta, Josim, Espartan, Marco, Brandon, Freddy, Roni, Saicur, Legión, Gian, Francisco, Nicolás, Lucas, Adrián, J.R., C.R., C.R., Zaja, JJCB, Carlos, El Coco, Héctor, El Rayo, Leo, César, Carlos, Stevenson, Israel, David, Persan, Ricardo, M. Christian, AJ, Sint, Julio, Pancito, John, Dieras, Meli, Albert, Cario, Robert, Kiru, John, Hasta KZM, Juan, Luis, H.Mis, Jesús, Jurador, Alex, Calle, Eric, Rodrigo, Itoshi, Edgar, Wagner, AKS, Alex, Game, Alex, C.B., Kevin, Mauro, Isaac, Diego, Musca, Mr. Larry, Kev, Micro, Matías, Carlos, Dan, Francis, Yarim, Dos Aceriscos, Jonathan, Chris, Chris, Juan, Almas, Elsa, Standard, Axel, Roy, Soy, JB, Brian, Eduardo, Juni, 3DS, Victor, Wilber, RBHSR, González, Leo, Giovanni, Santiago, Narsus, Francisco, Santino, J.R., Gonzalo, Ayraktor, Luis Magilar, Wilson, Marcelo, Morax, Miguel, William, Antonio, Ronald, Johan, José, Moisés, J.R., Alex, Soto, Ita, Vectron, Chido, René, Fernando, Gustavo, Martín, Calessius, Daniel, Gonzalo, TV, El Clon, Vegito, Jackson, Pedro, Horizontes, E Velocista, Miguel, Dan, Dope, Albert, Novará, Juan, David, Discreción, Carlos, C.E., Simón, Luis, Giovanni, Edgar, Víctor, C.G., Adrián, Isidro, Emanuel, Mario, Jeremy, Ángel, Unocito, Solitario, Nicolás, El Socolata, Fernando, Jayman, Zeta, Yonceta, Paulo, Brian, Santiago, Raz, Bulsarati, Daun, Jorge, Jim, César, Santiago, C.B., Marisa, Julio, Banana, Calvan, Piber, Andrés, DeLogo, Steve, DeBi, John, Derlauti, Luinge, Lucho, Christopher, Sr. Bear, Brian, Moisés, Fabián, Yami, Juan, Estuardo, Francis, Josh, Jonathan, Manuel, Unity, Incognito, Francisco, Palos, Orlando, Starge, Leon, Dr. Blasto Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.